¿Por qué la vida es así? ¿Por qué no tiene piedad? ¿Por qué me ha enseñado a amar? Luego me hace sufrir ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué me hace llorar? Si nunca nadie dice mal Ay, dime ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué no tiene piedad? ¿Por qué me ha enseñado a amar? Luego me hace sufrir ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué me hace llorar? Tan solo quiero entenderlo Hola otra vez, soy Fraylock Argento. Aquí les traigo censura en las caricaturas, decima séptima parte. Seguiremos con padre de familia. A ver dónde me quedé. Temporada 6 Episodio 2 Me voy de casa la canción de Brian Este fue el episodio que tuvo la censura más extraña de toda la serie. Observen. En la versión del DVD, aparece una publicidad de los Simpsons. Y March está en ella. Entonces aparece Quagmire, y ataca a March. Quagmire se baja los pantalones, y March lo empuja con una patada y sale huyendo. Pero Quagmire la sigue con los pantalones bajos. En la versión para televisión la escena es igual excepto que no tiene la publicidad. Más tarde en el episodio, se ve la siguiente escena. March y Quagmire regresan. Esta vez son parte de la escena, en lugar de que parezca una publicidad que nadie ve. Los personajes los miran y escuchan. Quagmire dice Mira, eso no era tan malo, ¿verdad? March le dice Tengo que decir que fue fantástico. Quagmire le pregunta ¿Qué te parece, si vamos a tu casa para la segunda ronda? March lo toma y dice Me parece muy bien. Y se van. Entonces se ve una toma de la casa de los Simpsons. Y se escucha a March decir Wow, tres veces seguidas, eres increíble Glenn. Quagmire dice Bueno, solo tomo mucho orgullo en lo que hago. Se escucha la voz de Homero que dice Hey, ¿qué está pasando aquí? La luz se enciende. Homero grita Sal de mi esposa. Quagmire dice Oh Dios mío, oh Dios mío. Se escucha un disparo y el sonido de algo pesado que cae al suelo. March dice Mataste a mi homie. Voy a llamar a la policía. Se escucha otro disparo y esta vez March cae al suelo. Se escucha, a bar decir Ay, caramba, papá y mamá están muertos. Se escucha un disparo más. Luego se oye a Lisa diciendo Oh, no, ¿quién va a pagar por mis clases de saxofón? Se escucha otro disparo más. Ahora se escucha el sonido del chupete de Maggie y después de unos segundos un último disparo. Esa escena fue borrada por completo de la versión para televisión. Resulta que padre de familia no tiene permiso de hacer referencia a los Simpsons. A pesar de que en los Simpsons hacen muchas referencias a padre de familia. Por eso decidieron hacer esta referencia, pero fueron obligados a retirarlo de la televisión. Sin mencionar que también tiene otras razones para querer borrar estas escenas. Por ejemplo, el asesinato de dos niños y un bebé. En esta última escena. En la versión para televisión Chris dice Bienvenido a casa, idiota. Pero en la versión de BD, Chris dice Bienvenido a casa, gilipollas. Episodio 3 Joe se siente mucho con sus piernas. De la versión para televisión se corta un diálogo de Peter sobre el excremento de Lois que dice Ella debería haber sacado cigarrillos después de eso. En la versión de BD, Cleveland dice Odio mostrar que corten fuera de la historia por alguna mierda. Pero en la versión para televisión dice Odio mostrar que corten fuera de la historia por alguna porquería. Se borra de la versión para televisión la siguiente escena. Han y en el televisor pregunta En primer lugar, ¿cuál es tu nombre? El doctor le responde Doctor Hartman Y la televisión responde Un gran nombre, pero voy a llamarte amigo. Se elimina la parte donde Bonnie responde a Cleveland Mi Joe es un luchador, que va a salir de esto. Cuando la pantalla está oscura Se elimina la escena donde se escucha a Joe gritar Hazlo, hazlo, sexo, sexo, sexo. Se quita cuando Peter pregunta ¿Qué hiciste con tu vieja silla de ruedas? Joe le contesta La regalé Y se ve a Chris bajando por una colina Y se estrella y cae sobre las flores de Adam Y este le dice Mis tulipanes, gilipollas El último comentario de esos dos sujetos en la versión para televisión es Voy a hacer abdominales hasta que me embarre Pero en la versión de BD, dice Voy a hacer abdominales hasta que me cague En la versión para televisión Peter dice Fue horrible Él acaba de dejar a Bonnie En vez de eso, en la versión de BD, hay una escena donde Peter le dice a Joe Joe, ¿por qué demonios dejaste a Bonnie? Joe le responde Fuera de mi camino Yo y mis amigos vamos a ir a surfear deltas Y tratar de montar bicicletas en ellos Peter le dice Haz cambiado, Joe Como yo lo hice en la pubertad Y se ve una escena donde Peter le dice a unos niños Hey chicos, ¿tienen ganas de jugar béisbol? Pero antes que termine de decir béisbol le cambia la voz Y dice Oh, disculpen, voy a masturbarme Y durante todo el episodio Cuando se ve el club de Peter En la versión de BD hay un cartel que dice No hay pelotas, no hay entrada Ese cartel es borrado de la versión para televisión En todas las veces que se ve la casa club Episodio 4 Stewie mata a Lois En la versión para televisión cuando la mujer mira el buzón dice Oh, mi paquete de la granja y Corey está aquí Pero en la versión de BD, dice ¿Qué mierda? Se elimina una escena donde Peter está viendo a una mujer sin sostén de espalda Y Lois dice Peter, ¿qué te parece si vamos a almorzar? Peter le contesta Ahora no, estoy viendo a esa mujer durante 3 horas hasta que se dé la vuelta Lois entonces dice Peter, ella sabe que desató su bikini Las mujeres no se olvidan de eso Peter le pregunta Bueno, ¿y si vas ahí y le pones una bebida fría en la espalda? Lois le contesta, que no Peter ahora pregunta ¿Y si vas detrás de ella y le gritas, incendio? Lois vuelve a contestar que no Y Peter le pregunta ¿Y si vas ahí y levantas un poco su hombro para que pueda ver su pezón? Lois ahora dice Muy bien, bien Y sale de pantalla Luego Peter dice Wow, que zorra Y se ve una vista aérea al barco En la versión para televisión Stigui dice Y luego voy a amordazarla con su propio sostén Pero en la versión de BD, él dice Y luego voy a amordazarla con su propia ropa interior Y se elimina la parte donde Stigui dice Y golpearé su culo con un látigo Y Brian agrega Y ver que se vaya a la ciudad en sí misma Y cuando Stigui dice ¿Qué diablos significa la segunda parte? ¿Qué tienen que ver con esto? Y Brian responde No, hombre, que es lo que quiero decir No me importa si una mano está en su pecho Y la otra está ahí abajo Es tu proyecto De esta escena Peter repite mucho las palabras Aborto y abortista En la versión para televisión las dice Pero en menor cantidad En la versión de BD la repite unas 16 veces Se elimina la escena donde Peter dice Complacer a un hombre con una chupada de pies Una vez No me hace una persona gay Se elimina una escena de la versión para televisión Donde se muestra una cita de Peter Peter dice Así que, soy de Leo Y tu anuncio decía que eras de cáncer Y se ve una mujer calva que dice En realidad, dije que tengo cáncer Peter pregunta No es cáncer de vagina, ¿verdad? ¿Quieres más vino? En estas escenas En la versión para televisión Stigui dice Sabes, es gracioso Desde esta posición puedo escuchar a Meg arriba Y en la versión de BD, dice Sabes, es gracioso Desde esta posición puedo escuchar a Meg en su habitación Luego se ve a Meg con un paquete grande de salchichas En ambas versiones, Meg dice Voy a fingir que eres los knicks de Nueva York Pero en la versión para televisión ella está en un pasillo Pero en la versión de BD, ella está en su habitación en pijama Se elimina cuando Stigui dice de nuevo Bolsas de té Porque bolsas de té, según el diccionario urbano Significa el escroto del hombre Se elimina la parte donde Carter dice Y eso fue lo que sucedió Y Lois no es ninguna santa tampoco Me dijo que me daría un sobrebajo por 60 dólares Obtuve una eyaculada Se elimina una escena donde el abogado pregunta Si su padre nunca mató a nadie que usted conozca Y Meg responde Bueno, una vez por accidente, cuando estuvo en el ejército Y se ve una escena de Peter en el ejército Y el jefe del grupo dice Muy bien, todos conocen sus órdenes Cuando vean a talibanes en el horizonte abren fuego inmediatamente Y Peter dice Bueno, entonces cuando vea a Pat Tillman en el horizonte le pego un tiro El jefe le contesta Oh no no Cuando veas al enemigo en el horizonte, disparale al enemigo Peter le dice De acuerdo Y el jefe ahora dice Bueno, ahora repítame todo de nuevo Peter le repite Muy bien Disparo a Pat Tillman y luego corro sobre el horizonte El jefe le dice No, él está de nuestro lado, tú debes matar enemigos Peter dice Bien, y disparar a Pat Tillman El jefe dice No 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 Entonces Peter le dice Bueno, ¿sabes qué? Vas a tener que explicármelo de nuevo Porque me suena que estoy repitiendo exactamente lo que usted me está diciendo Y, obviamente, está escuchando algo diferente Así que una vez más El jefe le dice Está bien Cuando vean a talibanes en el horizonte le disparan Peter le dice Bien Dispararle a Pat Tillman y correr cuando veamos talibanes El jefe le dice No Disparale a los talibanes, no a Pat Tillman ¿Entiendes? Peter le dice Entiendo El jefe pregunta ¿Seguro? Y Peter le contesta Sí El jefe dice Bien Y Peter le pregunta Oye, ¿sabes dónde puedo encontrar a Pat Tillman? Episodio 5 Lois mata a Stigui Se borra donde Joe le dice a Joby Joby, la radio de respaldo Joby dice Uh, hola Por la radio le dice Este es el envío, adelante Joby dice tartamudeando Uh, necesitamos Un, más autos Un, porque estamos Un, eh, tratando de Un, para encontrar Joe se va y dice Lo haremos en el camino Lo haremos en el camino Se elimina otra escena Donde Joe y dos oficiales Van a la casa de Magic Johnson Magic dice Uh, la policía Parece que me van a dar Algunas explicaciones No, pero ¿cómo puedo ayudarlo oficial? Joe le muestra la foto de Stigui Y dice Estamos buscando a este bebé ¿Lo has visto? Y Magic le contesta Estoy buscando a Kareem en el ara ¿Lo has visto? No, pero les haré saber Si veo algo En esta escena En la versión para televisión Peter dice Y ahogarlo mientras Está en la ducha Pero en la versión DVD Dice Y ahogarlo mientras Se masturba en la ducha Se borra una escena Donde Meg encuentra Un aparato Y dice ¿Qué es esto? Y se teletransporta Estilo viaje a las estrellas Y aparece en un tanque Gigante de agua Y Scotty dice Almirante Hay ballenas aquí Se corta también En una escena Donde Stigui dice Bueno Esto no está bien ¿Verdad? Y aparece Stan Smith De agente de familia Y dice Hola señores Un gran día Para proteger nuestra libertad ¿No les parece? Stigui responde Oh si Estados Unidos Es una pasada Somos el número uno El transbordador espacial Y todo eso Stan dice Fantástico Entra el jefe Y dice Hola Smith ¿Cómo estás? Stan responde Bien señor ¿Qué hay de nuevo? El jefe dice ¿Sabes lo que he escuchado Esta mañana Al parecer Rob Schneider Se reduce a el depósito casero Y Stan lo interrumpe Diciendo Y le paga A los trabajadores migrantes Para regresar a casa Y se ahogó Mientras se masturbaba En la ducha Si Él ha estado haciendo eso Durante años Mientras Brian y Stigui Salen de la habitación Y el jefe dice Bastardo enfermo Y luego se los ve Abriendo una puerta Con una tarjeta Se borra una escena Donde Stigui dice En adelante Las relaciones sexuales Serán ilegales Es grave y repugnante Y castigado con la muerte Y se ve una escena De Quagmire Temblando y sugrando Que dice El origami mantiene Mis manos ocupadas Y mi mente libre de sexo Ahí vamos Hice un cisne Stigui es un buen líder Y se ve la habitación Llena de cisnes de papel Y Quagmire Dice Me pregunto Cuantos de estos cisnes Pueden entrar en mi trasero En la versión Para televisión Stigui dice Y por último Cualquiera que use Los términos Lo que pase Otra O De repente Será enviado A un campo De trabajos En cambio En cambio En la versión De BD En lugar de eso Hay una secuencia musical Donde Stigui canta Donde muestra Que le hará a la gente Que se opone a él Y se ven varias escenas Que dura casi 3 minutos Fue totalmente cortada Un No deberías estar Un Necesito Un Eh Suena su teléfono Y dice Un Hola Si Lo estoy diciendo Se elimina una escena Donde Peter dice Eso no es cierto Brian Recuerdo el 11 de septiembre Y se ve una escena Donde Lois está llorando Frente al televisor Peter se acerca Mira la tele Y le dice a Lois Debió ser un piloto mujer Eh Cortado por razones obvias Cuando Peter habla De su tatuaje En la versión Para televisión Dice Y el tatuaje De mis gónadas Para que parezca Que expulso un gas Pero en la versión De BD Él dice Y el tatuaje De mis bolas Para que parezca Que expulso un gas Se borra una escena Donde Stewie dice También lo ha hecho En la morgue Se escucha un sonido De disgusto Y dice La morgue Paul Porque es vieja Y Paul dice Eso estuvo bueno La morgue En la escena Donde Stewie Está en un club De strippers En la versión De BD La stripper Está ligeramente Más desnuda Se corta otra escena Donde Carter Le dice a Peter Mi videograbadora Aún está rota ¿Te acordaste De ver Survivor? Peter responde Si señor Carter toma el control remoto Y dice Quiero verlo Y aprieta apuntando a Peter Este hace efecto de sonido De rebobinar cinta Y dice Anteriormente en Survivor Grace ganó la inmunidad Después de mentirle a Kille Sobre un virus de estómago Carter dice Ya he visto esto Avanza rápido Peter dice Créditos Comerciales Ford Subway Doritos Piratas del Caribe 4 Orbegum Carter dice Espera Vuelve Quiero ver ese trailer De piratas Peter dice En un mundo donde los piratas Son gay Pero Orlando Bloom No Llega a Piratas Del Caribe 4 Se elimina esta escena Donde Brian dice Wow Estos DVDs Están a solo 99 centavos La pieza Lois dice Oye Mira algunas de estas Traducciones al español De los títulos de películas Virgen Virgen a los 40 Se llama El hombre no sexo Chris dice Aquí esta aeronave En español es el autobús volador de broma Y Brian dice Más barato por docena En español es familia pequeña Según dicen los comentarios de audio Esta escena fue borrada para reducir el episodio Y no por el estereotipo de los mexicanos Se elimina una escena donde Peter saca un DVD y le dice a Carter Te gustaría ver Mi amigo que metió su pene en un pie Y en la siguiente escena se la modifica Para que Peter en la versión para televisión no tenga el DVD en la mano Cuando Carter está viendo televisión En ambas versiones Se lo ve en ángulos diferentes Y de la versión para televisión se elimina cuando el locutor de la televisión dice Ahora volvemos a Gregory Peck ha estado atascado por más de 45 minutos Se ve los pies de Gregory en el baño y el grita Crimonji Y luego se escucha efecto de sonido de que algo cae en el agua Y el dice Ah, finalmente Ahora me siento lo suficientemente bien como para visitar a mis nietos Episodio 7 La hija de Peter Se borra una parte donde Trisa le pregunta a un ciclista ¿Hace cuánto tiempo que vive en Coahawk? Y el ciclista responde Pues, la uso para vivir en la ciudad Pero decidí mudarme aquí Sería un poco más relajante Un poco más manejable Y es una buena manera de mantenerse en forma Se elimina una parte donde Stigui le dice a Brian Perfecto Para Navidad Tú y yo vamos a ser más ricos que Bob Sajet Se ve una escena y Bob dice a una chica ¿Quieres comer algo? La chica le contesta Claro Bob pregunta ¿Alguna vez has viajado en limusina? La chica le responde No Y Bob le dice Bueno, ¿qué hay de Full House que compra un viaje en una limusina Y los videos caseros más divertidos de América que compra un cóctel de camarones? La chica le dice Piérdete Y Bob le contesta Si te doy 5 mil dólares, ¿me dices si te importa? Cuando Peter dice El útero de mi hija no es un incendio para que tú lo apagues con tus semillas de adolescente Se borra de la versión para televisión cuando Peter dice Ni en su trasero, ni en su pelo Y de la versión para televisión se elimina esta dedicatoria Episodio 8 Don embolea Cuando Meg le pregunta a Peter, ¿qué es eso? En la versión para televisión Peter contesta Es un bigote, Meg Pero en la versión de BD, Peter contesta Meg tiene muchos nombres Filtro de sopa Patillas de labios Y recientemente, vagina gigante de caballo Pero yo prefiero el término, bigote En la versión para televisión Stigui dice Está bien, es una apuesta Pero en la versión de BD, Stigui dice Bueno, y si yo gano, tú tienes que ir online y descargar las imágenes del baile de BD De ALJMCBAL y tienes que reenviarlo a todos tus amigos con el mensaje Oh, Dios mío, mira lo que acabo de encontrar online ¿No es esto la cosa más divertida que hayas visto? Entonces, ¿se trata de una apuesta? Se borra la escena cuando Peter va a la sociedad secreta del bigote Peter dice Hola, ¿es esta la sociedad del bigote de Quahawk? Tom a través de la puerta dice Si es ¿Cuál es la contraseña secreta? Peter dice Bigote Tom le dice Muy bien vamos, entra Tom da un discurso Buenas tardes, portadores del bigote No se olviden de ayudarse a sí mismo en el buffet Hay espaguetis y albóndigas, buñuelos en polvo y goma de mascar El Dr. Hartman dice Punto de bigote Tom contesta El presidente reconoce el bigote El Dr. Hartman dice Hemos discutido lo que enviaremos a Wilford Brimley el próximo mes Ya que es el cumpleaños 70 de su bigote Tom responde Oh, creo que solo le enviaremos una tarjeta agradable Solo asegúrense de que tenga un bigote en ella Peter dice Punto de bigote Tom le dice El presidente reconoce el bigote Peter pregunta ¿Qué podemos nosotros, como ciudadanos, hacer con conciencia de bigote? Tom le responde Buena bigote pregunta Tenemos un nuevo producto en nuestro catálogo de bigote para hacer un gran almacenamiento de embutidora Lo llamamos, deber de esconder El lema es Usted debe esconder su deber de esconder en el bigote Eso es todo por hoy Buen bigote Y todos contestan Buen bigote Se elimina una escena donde Peter pregunta ¿Entonces solo quieren que rocíe agua sobre el fuego? Un bombero le dice al otro Él sabe bien todo sobre lo que hacemos Y el otro le responde Pues claro, fíjate en la vagina gigante de caballo que tiene De esta escena se eliminan varios autos, donde se escuchan gritos diciendo ¡Aaay yaa yaa yaa! Y también cuando se ve un cartel que dice Punto anal En la versión para televisión Stigui dice Mira esto Y en la versión de B de él dice Échale un vistazo a mi pene Se borra una escena donde un sujeto dice Y aquí, son las pruebas de la comercialización de una nueva mascota Carnoso, el payaso irascible El payaso pregunta a los niños ¿Y niños, a quién le gustan las hamburguesas del McBurger Town? Todos los niños gritan A mí Y el payaso les grita Había más en mi pregunta Y los niños empiezan a llorar Episodio 9 El regreso de Woods Comparación entre la primera emisión en Fox Y la versión de B de Se elimina una escena donde Peter dice Y luego me detuvieron por exceso de velocidad Se ve la escena Y el oficial le dice Licencia y registro por favor Peter responde Oh, he perdido mi billetera Así que creo que no tengo mi licencia El oficial pregunta Bueno, lo siento Señor sabe lo que eso significa Y se ve a Peter en la casa del oficial y él dice No entiendo por qué tengo que lavar los platos en su casa Solo porque yo El oficial le grita Mantenga el lavado Peter le dice Parece más que de una cosa de restaurante El oficial vuelve a decir Mantenga el lavado Se borra una escena donde Peter dice Voy a buscar venganza Al igual que lo hice con esa paloma que me cagó en el auto Entonces Peter ve la caca en el auto Luego se ve a la paloma limpiando su auto Y Peter sobre un árbol con los pantalones abajo y dice Así es Déjalo lindo y limpio En la versión para televisión James Watt dice Así que prepárate gordo Pero en la versión DVD Él dice Así que prepárate, hijo de puta Se elimina cuando Peter dice El pollo Kumpao huele muy bien ¿Hueles eso Brian? Brian responde Lo único que huelo es tu culo En esta parte, en la versión para televisión Stigui dice Está bien, solo espero no distraerme Soy un bebé después de todo Oh, mira un brillante y colorido trapo Como he venido aquí Pero en la versión DVD Stigui dice No Brian le dice ¿Por qué no? Stigui le dice Por hacerme ver, Sugar Girls, OneCoop Se ve a Stigui frente a la computadora y dice ¿Qué estás haciendo? Brian le dice Solo mira Stigui dice ¿Por qué grabas mi reacción? Brian le dice Solo míralo Stigui ahora dice Bien son unas lesbianas claramente No sé, no sé qué más Espera, espera Mientras Brian se ríe Ahora Stigui dice Noro, Noro, ¿a qué pasa contigo? Oh Dios mío Nunca podré volver a comerme un helado Oh Dios mío Es totalmente asqueroso Dios mío ¿Te imaginas a dos tipos haciendo eso? Sería aún peor Pero, ¿algo así podría existir? ¿En dónde lo encontrarías? Vamos a escribirlo y ver qué sale En esta parte James Woods en la versión para televisión dice Uh, por ejemplo Katemos y yo tuvimos el mismo proveedor de cocaína Pero en la versión de BD Él dice Uh, por ejemplo Eater Graham y yo teníamos un amigo en común Cosa rara Porque así La versión para televisión es más inapropiada Se elimina Cuando Spiderman después que la chica se va Ella dice fuera de cámara Uh, gracias Episodio 9 El regreso de Woods De nuevo este episodio Pero esta vez será la comparación entre la versión para televisión que viene incluida en el DVD Y la versión de BD Se borra una escena donde Joe le dice a Peter Entonces Peter ¿Algo de suerte en encontrar tu billetera? Peter dice No, y está llegando a ser un dolor de culo No tengo dinero Ni siquiera pude darme el lujo de cortarme el pelo ayer Se ve a Peter en la peluquería y el peluquero le dice Esto va a ser 5 dólares Peter le dice Lo siento, pero perdí mi billetera El peluquero le dice Pero ya te corté el pelo Y Peter dice Si, bueno, supongo que no hay nada que podamos hacer al respecto ahora Entonces Peter sale de la peluquería con el pelo muy largo Y dice Ese hijo de perra De nuevo se borra la parte de Peter y el oficial Se borra otra escena donde Peter dice Y ya no puedo alquilar más películas Peter en el videoclub dice Si, me gustaría alquilar esta copia de Garden State Y el empleado le dice Está bien, voy a necesitar una identificación con fotografía Peter dice Oh, no tengo una Y el sujeto de atrás dice Voy a alquilarla entonces Luego, Peter lee en el periódico que ese sujeto murió por ver la película Y dice Podría haber sido yo Se borra cuando Lois dice Peter esto es serio Debido a ese corte La siguiente escena en la versión para televisión La posición y boca de Lois es diferente En esta escena en la versión para televisión Peter dice Voy a buscar venganza Al igual que lo hice con esa paloma que me hizo caca en el auto Pero en la versión de BD Él dice Voy a buscar venganza Al igual que lo hice con esa paloma que me cago en el auto Luego la escena de la paloma que estaba borrada antes Se la agrega aquí en la versión para televisión En esta escena Stigui dice Por hacerme ver ese video de las dos chicas y la copa Pero en la versión de BD Él dice Por hacerme ver Two girls One cup Luego la escena de Stigui viendo el video que estaba borrada antes Se la agrega aquí en la versión para televisión En la versión para televisión Brian dice Escucha Tengo que salir de aquí Si ves a James Goods Llama a la policía Pero en la versión de BD Brian dice James Goods lo hizo Ey ¿De dónde sacaste la ropa? Peter le dice Siempre tengo un repuesto de Quagmire Tengo que decirte Aunque Había algunas cosas raras pasando allí hoy Peter entra desnudo y dice Ey Quagmire ¿Puedes? Quagmire dice Espera Espera un segundo Y por eso yo sostengo que cuando Frost habla de los árboles de Abedul Puede muy bien estar hablando de sí mismo Una chica dice No, Glenn Eso no es Quagmire dice Gloria ¿Por favor quieres oír mi interpretación? ¿O simplemente vas a decirme que estoy equivocado? Gloria dice Simplemente estoy señalando Quagmire dice Si sabemos que eres una muy buena lectora Pero esta es la poesía que estamos hablando Y creo que cuando se trata de poesía No puedo estar equivocado ¿Qué, Peter? Y Peter dice Nada, nada Siento interrumpir Los cedros representar a la sociedad Siento interrumpir Se borra un diálogo de James Woods que dice Ella no me hacía usar ni un condón También se borra cuando Chris dice Gracias, papá Me siento mejor Sigo mi camino feliz La vida es maravillosa y estoy contento con mi papá Se borra otro comentario de James Woods que dice Wow, el mismo viejo coño En esta parte, se borra en la escena de Spider-Man Se borra cuando él dice Sabes, algunas personas dicen que es bueno para el pelo Y la chica le dice Uh, gracias Un corte más largo que en la primera transmisión Se borra otra escena donde David dice Creo que ya hemos oído bastante de esto Ahora volvamos a Michael Richards por su apología sobre el incidente en el Loud Factory Michael, ¿Por qué no explicas exactamente lo que pasó, para la gente que no lo sabe? Entonces Richards dice tartamudeando Yo, yo perdí los estribos en el escenario B, me abuchearon Y entré en ira Y, uh, dije algunas cosas muy, uh, desagradables a algunos afroamericanos Entonces Peter dice en voz baja Deja de reírte, no es gracioso Y en esta parte, en la versión para televisión James dice Pedazo de excremento Pero en la versión, de BD, él dice Maricón Episodio 10 Léelo de nuevo, Brian Se elimina cuando Stigui le dice a Brian O no, el nacimiento de un escritor de Nueva Inglaterra Estoy seguro de que va a ser un verdadero ¿Quién es ese del mundo literario? Y luego Brian le dice Ríete todo lo que quieras, pero Se elimina de la versión para televisión Una escena donde Herbert se pone un traje y baila y canta por la calle También se borra una escena donde Brian y Lois están en la playa Lois dice Esto es tan maravillosamente pacífico Brian le dice Si, realmente es otro mundo aquí Y Lois responde Y así de tranquilo Entonces llega Peter con una aleta dorsal en la cabeza Tarareando la música de tiburón Y dice Soy mitad tiburón, mitad Peter No te acerques, te voy a comer Lois le dice Peter, ¿podrías dejar eso? Estás siendo molesto Peter responde Muy bien, muy bien Voy a ir a asustar a algunas personas Peter se va y Brian dice Nadie va a caer en eso Aquí no hay tiburones Se ve un zoom y se ve un tiburón Y este dice Un montón de gente nadando allí Podría tragármelos a todos si quisiera Pero estoy mirando a causa de mi peso No quiero pasar otro 4 de julio solo Además, me comí un perro ayer y ahora tengo un hueso atorado en mi ano Se borra otra escena donde un locutor dice Y el premio para el libro infantil más mediocre es para Las aventuras de Haskell El misterio del caballo Y para aceptarlo, aquí Haskell Aparece un caballo y dice Gracias ¿A dónde voy a ir después de mi interesante aventura? No lo sé, tomaré mi premio ahora Y el caballo se va Se borra un diálogo donde Peter dice Lois Griffin Aquí, en la versión para televisión El televisor dice Maldita sea cómo va ese hijo de perra Acarreando el culo Pero en la versión DVD dice Maldición, ese hijo de puta corre rápido ¿Usted puede ver esa mierda? Aquí, en la versión para televisión Herbert dice por teléfono Maldita sea, me estoy perdiendo chicos rebeldes en el mundo Por esto Pero en la versión DVD él dice Oh, eso es una mierda Se elimina un diálogo de Peter que dice Quiero decir Juan Mayer es un montón de diversión en una fiesta Pero, ya sabes Es tan caliente todo el tiempo Siento que no puedo confiar en él Cleveland es un gran tipo Pero tiene un bigote Así que tienes que preguntarse qué es lo que esconde Joe es un lisiado Por lo que, por razones obvias No puedo confiar en él Pero Brian, el sólido Brian Episodio 11 La vida pasada de Brian Se borra una escena donde Steve y dice Ey, ese Spider-Man del cumpleaños me está viendo Se ve a Herbert disfrazado de Spider-Man y dice No dejes que te atrape O te voy a envolver y te comeré más tarde Y se ríe Esta pareja en la versión para televisión dice Si él tenía su vida en común Yo no estaría en ella Pero en la versión de BD dice Si él tenía una mierda en común Yo no estaría en ella Se elimina la siguiente escena Brian dice Ey, toc toc Dylan pregunta ¿Quién es? Brian contesta Dan Lizuko Dylan se ríe y dice Oh vamos La audición no es hasta las 3 Dylan se va Y Lois le dice a Brian ¿Sabes Brian? Dylan pudo haber simplemente caminado conmigo y los chicos Brian responde Oh, Lois Dylan es muy especial para mí Y, bueno ¿No acabas de obtener una multa por cruzar un semáforo en rojo? Lois enojada le dice Si, como hace 6 años que tengo esa multa Porque me distraje Porque estabas asomado por la ventana Gritándole a una vaca Brian le dice Por lo pronto admitiste que pasaste la luz en rojo Lois le dice Vete a la mierda Y Brian ahora dice Wow, no es ese tipo de lenguaje al que quiero exponer a Dylan Diviértete con tus hijos muertos Conductor e imprudente Y se aleja mientras se ve su matrícula En esta parte Quagmire dice En la versión para televisión Maldición Pero en la versión de BD Él dice Jesús En la versión para televisión Brian dice Oh, no puedo oír nada más de esto Y se va Pero en la versión de BD Joe le dice Mira Brian hay una diferencia entre ser interesado y ser sobreprotector Brian le dice Ahora, eso es un padre hablando Eso es un padre hablando Quagmire Tienes razón No se puede mantener a tus hijos envueltos Es como yo digo Usted tiene que dar a sus hijos las raíces y alas Luego Cleveland dice Brian, quiero golpearte en tu polla ahora Suena el celular de Brian con un tono especial y dice Oh, es el tono de Dylan Y contesta Hey, amigo ¿Todo está bien? ¿En serio? Bueno, ¿cuántos asistentes de biblioteca se escogen? Uno de cuatro Brian le susurra algo y después dice Bueno, ya sabes que Pip, pip, extra, extra Leer todo al respecto Helado para Dylan esta noche Y se retira de la escena En la versión para televisión Peter dice Oh muchachos, esto no es una broma Digo, quiero a esa vieja bruja de Brian Que ni siquiera ha dicho que tenía un hijo Pero en la versión de BD Peter dice Estoy diciendo, Joe Que es tan molesto como los mosquitos en el verano Y se ve una escena de Peter Aparece un mosquito en la ventana y le pregunta ¿Puedo entrar ahí contigo? No hay luz aquí Peter contesta No, vete El mosquito dice ¿Puedo por favor entrar? Tienes jugo y yo quiero un poco Peter contesta Fuera, piérdete Y cierra la ventana Entra Chris Y dice Hola papá Peter le dice Chris, cierra la puerta Te vemos Y el mosquito entra y dice Oh, es mucho mejor aquí Voy a flotar por un rato Y luego meteré mi aguja en la grasa de tu hombro Mientras usted duerme Episodio 12 Peter el largo Se elimina un diálogo donde Stigui dice Tú sabes Brian Si te gusta mi caca adentro de tu boca Podemos hacer eso Brian le contesta Cállate Stigui También se borra otra escena donde Chris dice Entonces, ¿qué tipo de cosas te gusta para hacer chatarra? Ana le responde Bueno, me gusta mucho la música de algunos de los pueblos negros que han subido últimamente Temporada 7 Episodio 1 Amor negro En la versión para televisión Lois dice Cleveland, pasaste de una mujer negra a una mujer blanca Sin tener que pasar por una mujer hispana en el medio Ya sabes, es increíble Pero en la versión de BD, ella dice Cleveland, pasaste de una mujer negra a una mujer blanca Sin tener que pasar por una mujer hispana en el medio Bueno, lo estás haciendo mucho mejor ahora Se lo cambio por el claro chiste de desprecio racial En esta escena el insulto de Kirano en la versión para televisión Métete en tus asuntos, estúpido judío Pero en la versión de BD, dice Métete en tus asuntos, inmundo judío Episodio 2 Mi bello Jesús En esta escena donde Stigui y Bradian rompen un disco Mientras se escucha una canción de rap En la versión de BD, las palabras Hijo de puta, negro, mierda, y erección Son censuradas con el chillido de censura Pero en la versión para televisión Esas palabras se reemplazan por silencios En lugar del chillido típico de censura Como se mostró en esta ocasión en la versión de BD En la versión para televisión Lois dice Ah, sabes, Jesús, si voy a buscar mi teléfono celular ¿Le importaría hablar con mi amiga Muriel Goldman? Solamente quiero frotar su judía nariz en esto Pero en la versión de BD, ella dice Ah, sabes, Jesús, si voy a buscar mi teléfono celular ¿Le importaría hablar con mi amiga Muriel Goldman? Solamente quiero meterle esto en el culo Se elimina una escena donde Jesús dice Bueno, yo pensé que nunca diría esto Pero, yo, he tenido una explosión Y también evoco una carta Que a la vez se convierte en humo Y Peter aplaude Y la siguiente escena Por razones de continuidad La posición de las manos de ambos es cambiada Cuando Jesús dice que hay que ir a dormir Por razones desconocidas En la versión para televisión tiene más zoom Justo en esta escena hay una censura poco usual Peter en ambas versiones dice Jesucristo, increíble Pero en la versión para de BD, Peter tiene una pronunciación como si estuviera maldiciendo Pero en la versión para televisión eso es cambiado En la versión de BD, Peter y su familia van a una fiesta de París Hilton Peter le dice al portero Estamos aquí para la fiesta de París Hilton El portero pregunta ¿Quiénes son ustedes? Peter dice Yo soy Peter Griffin de padre de familia El portero responde que nunca ha oído hablar de eso Jesús le dice al portero Tranquilo, te, ellos vienen conmigo Y el portero dice Ey, JC, ¿qué pasa? Ustedes pueden entrar Al entrar me dice Wow, una fiesta de París Hilton Esto es genial Peter habla con París Hilton y dice Hola París, soy amigo de Jesús Echa un vistazo a mi genial bolsa También tengo un perrito en ella, como en la tuya Entonces Meg sale de la bolsa y dice Hola París, soy Meg Y París solo responde Conozco a Larry King Y Peter le responde Nombre gotera Luego Stewie habla con Pérez Hilton Stewie dice Ey, Pérez, ¿cómo estás, perra? Pérez responde Bien, perra ¿Y tú, perra? Stewie responde ahora Bien, perra Pérez le pregunta ¿Qué hay de nuevo, perra? Stewie le responde Nada, perra A lo que Pérez responde Genial, perra Y Stewie dice Perra Entonces Peter y Jesús en el balcón Y Peter dice Wow, no puedo creerlo Estoy realmente aquí ¿Quién hubiera pensado que yo, Peter Griffin El hombre que hasta hace dos semanas Se dibujaba caras sonrientes en sus testículos para hacer reír a sus hijos? Bueno, perdí mi tren de pensamiento Pero esto es realmente emocionante Me estoy divirtiendo Y es todo gracias a ti, Jesús Y Jesús le responde Ey, como ya te dije Tú me trajiste aquí Podría decirse Que tú eres mi salvador Y Peter se ríe Entonces comienza una secuencia musical con Peter y Jesús Donde cantan y bailan Con diferentes escenas Todo eso fue borrado de la versión para televisión Y duró casi tres minutos En cambio en la versión para televisión Eso es reemplazado por esta escena de Peter Donde dice eso de que se dibuja caras en los testículos Eso sí se dejó En esta escena Peter en la versión para televisión dice No lo puedo creer Jesús no me ha llamado Pero en la versión para DVD Él dice No lo puedo creer El maldito de Jesús no me ha llamado Cuando Peter dice las ventajas de Jesús Elimina cuando Peter dice La mano perfecta para masturbarse En esta escena En la versión para televisión Stigui dice Porquería Pero en la versión para DVD Dice Mierda Episodio 3 El camino a Alemania Se borra una escena donde Royce dice Peter para la mejor película elegiste Rebeldes con causa Y Peter le dice Lois Cuatro jóvenes de los suburbios a las carreteras Y la carretera devuelve el golpe Lois se ríe y le dice a Joe Peter conoce las líneas de registro de publicidad para cada película Cuchillas de gloria Peter dice Patear el hielo Lois responde Trampa Peter le dice La trampa ha sido colocada Y Lois dice RB Y Peter ahora dice En unas vacaciones en familia Nadie puede oírte gritar Lois dice Filadelfia Ahora Peter dice Demanda del conducto de excremento Juan Mayer dice No recuerdo que Y Joe lo interrumpe Eso no suena real Se elimina una escena donde un diente de Steve Buscemi sale de su boca y dice Ustedes se están divirtiendo Yo me voy para Scarlett Y se mete entre los pechos de Scarlett Luego sale y dice Ah, huele a las bolas de Hosharnet allí En este mensaje en la versión para televisión se le quita una letra F Porque las letras L, M, F, A, O Son las iniciales de la frase Lame mi maldito trasero En inglés En la versión para televisión Brian, Stigui, y Mort Están caminando y llegan a un precipicio Y Stigui dice Oh, nazis, eso es genial En cambio en la versión en DVD Es así Mort, Stigui, y Brian caminan Y Mort dice Quiero volver a la motocicleta Stigui le responde Ya te lo dije No tiene gasolina Mort le dice ¿Por qué tu máquina del tiempo no funciona? Y Stigui le dice No sé, Mort Entonces Mort dice Odio este lugar Odio todo este maldito lugar Todo es un montón de mierda Todo es un maldito montón de mierda Entonces Stigui le dice Está bien, tranquilízate hombre Entonces Mort le dice No, vete a la mierda Stigui Soy un judío en la Europa nazi Vete a la mierda Váyanse a la mierda ambos Brian dice Yo no he dicho nada Y Stigui le contesta Gracias Brian Mort dice Esto es un montón de mierda Y Stigui le dice Bueno Mort, ¿sabes? Cierra la boca Está bien Solo cállate la boca No me importa una mierda de ti Podríamos solo dejarte aquí Mort le contesta Bien Solo déjenme aquí Eso es genial Estamos en la Europa nazi Y por si no lo han notado Soy judío Stigui le responde Oh, me di cuenta Heiden que Jer se hubiera dado cuenta Mort le dice a Brian Comete mi trasero Y Brian le responde ¿No querrás decir tu trasero de Ner? Y Mort le dice Cállate Es algo real Luego se ven escenas de la convivencia Entre los tres Donde Mort lo hace todo más difícil Y se asusta de un conejo Esa secuencia cortada dura más de un minuto Hasta que llegan al precipicio Se corta la parte donde Mort dice ¿Por qué tu máquina del tiempo no está trabajando? Y Stigui le dice Juro por Dios, Mort Que te voy a meter en el tubo de un torpedo Y te voy a aplastar contra el mar Se borra otra escena Donde se ve a unas personas en un auto hundiéndose Y el sujeto del asiento trasero le dice al conductor ¿Puedes darme la radio? Gracias Y con la radio dice Hola, esto es el auto ¿Y a qué profundidad estamos? El conductor contesta 5-5 Y el sujeto del asiento de atrás dice 55 coches hundidos Estaremos en el submarino En esta escena, en la versión de BD Se ve unos montes Pero en la versión para televisión Se ven los edificios de Londres Debido a eso, en la versión de BD Se agrega esta escena Mort pregunta ¿En serio? ¿Estás seguro que es Inglaterra? Stigui responde Sí, puedo ver los acantilados blancos de Dover Chicos, ellos no bromeaban Esas cosas son blancas Y se ve a los acantilados hablando El de la izquierda dice Entonces, toda la familia vamos a tomar las vacaciones de verano Cargamos el country skid y vamos hasta New Hampshire El acantilado derecho le dice Por cierto gracias por la recomendación de la gran tienda de queso El de la izquierda ahora dice Sí, tú sabes Nuestro hijo menor fue aceptado en Northfield Mount Hermon El de la derecha le contesta Oh, Dios mío Lauren aún está en la escuela secundaria Y el de la izquierda ahora le dice Sí, tú sabes Algo gracioso que me pasó Camino a la mediana edad Mis hijos crecieron Ambos se ríen Y el de la derecha Agrega Entonces, tú sabes Cuando tomes esas vacaciones No te olvides del seguro de viajero Mucha gente lo hace Y mucha gente lo lamenta En esta escena Winston Churchill dice En la versión para televisión Sí, tú eres una perra gorda Pero en la versión DVD Él dice Sí, tú eres un coño En la versión para televisión Los tres personajes están navegando en balsa Y llegan a un cartel que dice Bienvenidos a Berlín El lugar más feliz del mundo Pero en la versión de BD Ellos están navegando Y Brian dice ¿Dónde estamos? Y Stigui responde Creo que es Alemania Mira ahí está el bosque negro Y se ven dos árboles hablando El primero dice Toda la familia va a tomar las vacaciones este verano Somos 10 Cargamos el ímpala Y vamos hasta Atlanta El otro le dice Sí, me he enterado Por cierto Gracias por el consejo de ese lugar de cambio de cheques Yo entré y salí con una identificación El primero ahora le dice Tú sabes Mi hijo estará libre bajo fianza la semana que viene ¿Verdad? Y el otro árbol le contesta Hombre Parece como si fuera ayer cuando estaba en el reformatorio El hombre Dice Cuando hagas tu viaje Recuerda omitir el seguro de viajeros Eso es una estafa Eso de los árboles y los acantilados Seguro que fue quitado por estereotipo racial Si se fijan las charlas son parecidas Pero unos son acantilados blancos Y el otro bosque negro Se elimina un diálogo de Brian y Stigui con el detector de uranio Donde Brian pregunta Oye, ¿de dónde sacaste eso? Stigui responde Ah, por tu culo Brian pregunta ¿Qué? Y Stigui responde ¿Qué? Episodio 4 Minotan pobre angelito Se borra un diálogo donde Carol le dice a Chris ¿Te gustó la película? Y Chris le contesta Bueno, ese no es el punto Carl repite ¿Te gustó la película? Y Chris contesta Bueno, de acuerdo Me encantó la película Pero, mira Yo no soy escritor Pero si un niño gordo como yo Con un dedo en la nariz es golpeado por eso Se podría pensar que alguien lo habría atrapado Carl entonces dice ¿Entonces no te gustó el águila? A lo que Chris responde Bueno, no Yo dije El águila era majestuosa y bella Pero a veces tienes que sacrificar espectáculo para una historia coherente En la versión para televisión Peter dice Además, he tenido mucho tiempo para frotármela Que en el espacio es genial Pero en la versión DVD Él dice Además, he tenido mucho tiempo para masturbarme Que en el espacio es genial Se borda una escena donde Peter toca la corneta y dice Todo el mundo arriba Nos vamos de vacaciones El coche sale a las 6 am en punto Megy Brian bajan con las orejas tapadas Entonces llega Chris y dice Joder, estás soplando ese maldito cuerno otra vez Juro por Dios Voy a meterte esa mierda en tu maldito culo En la versión para televisión Stigui en esta escena dice Intrusos Pero en la versión para DVD Él le habla a su caca y le dice Está sentada allí Al igual que José en su noche de bodas Y se ve una escena con José El padre de Jesús Sentado y enojado y dice La noche más feliz de mi vida, querida Realmente inolvidable Ya casi terminas Dios Y se escucha Adiós desde la otra habitación contestando Cállate Se elimina una escena donde un tipo en la televisión dice Usted puede ir más rápido Utilice el botón de canal arriba o canal abajo Ahora usted de esta manera puede experimentar Todo lo que DirecTV tiene para ofrecer En esta escena Peter dice En la versión para televisión Están viendo Operación Dumbo Sexo con Donuts Pero en la versión para DVD Él dice Están viendo Operación Dumbo Follando con Donuts En esta escena en la versión de DVD Juan Mayer dice Mierda 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 Pero en la versión para televisión Cleveland dice Te he dicho que estoy recibiendo un spin-off Ese comentario era porque Próximamente se iba a estrenar El show de Cleveland Y hasta aquí llega esta parte No se olviden que los tres próximos videos También serán sobre padre de familia Adiós, nos vemos cuando me vean Porque la vida es así Porque no tiene piedad Porque me ha enseñado a amar Luego me hace sufrir Porque la vida es así Porque me hace llorar Si nunca nadie dice mal Si nunca nadie dice mal Ay, dime ¿Por qué la vida es así? Porque no tiene piedad Porque me ha enseñado a amar Luego me hace sufrir Porque la vida es así Porque me hace llorar Tan solo quiero Entenderlo Porque me ha enseñado a amar ¡Gracias!